La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Duzuerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Duzuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 2502. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Super Heroes. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Super Heroes más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe. Si disfruta la ñapa 50% más, aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de Duzuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota el número 2. 26-02. 26-02 es nuestro número ganador en esta noche de martes 24 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Uziacuría en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche, que descansen.